me llamo frank muller tengo 28 años y trabajo como empleado en un banco una vez tuve el sueño de volar australia durante un año y disfrutar de la vida me llamo frank muller tengo 28 años y trabajo como empleado en un banco una vez tuve el sueño de volar australia durante un año y disfrutar de la vida seguí posponiendo este sueño al final nunca llegué a cumplirlo seguí posponiendo este sueño al final nunca llegué a cumplirlo ahora solo tengo que decírselo a mis padres creo que mi padre estará muy decepcionado siempre quiso que pensara primero en mi carrera ahora solo tengo que decírselo a mis padres creo que mi padre estaba muy decepcionado siempre quiso que pensara primero en mi carrera ahora iré a ver a mis padres y les diré la verdad ahora iré a ver a mis padres y les diré la verdad todo el mundo tiene sueños si los pospones demasiado tiempo nunca se hacen realidad por eso tengo que ir a australia más vale tarde que nunca más vale tarde que nunca todo el mundo tiene sueños si los pospones demasiado tiempo nunca se hacen realidad por eso tengo que ir a australia más vale tarde que nunca luego encontraré un trabajo de alguna manera después de todo he estudiado y tengo cinco años de experiencia laboral luego encontraré un trabajo de alguna manera después de todo he estudiado y tengo cinco años de experiencia laboral primero tengo que disfrutar de mi vida mientras sea joven puedes arriesgarte después cuando tienes una familia e hijos no es tan fácil primero tengo que disfrutar de mi vida mientras seas joven primero tengo que disfrutar de mi vida mientras seas joven puedes arriesgarte después cuando tienes una familia e hijos no es tan fácil así que aquí está la casa de mis padres o amigo estoy muy nervioso así que aquí está la casa de mis padres o amigo estoy muy nervioso hola cariño qué bueno que estés aquí hola cariño qué bueno que estés aquí hola mamá hola papá estoy aquí porque tengo algo importante que decirles hola mamá hola papá estoy aquí porque tengo algo importante que decirles por supuesto mi hijo que hay que contar te han ascendido por supuesto mi hijo que hay que contar te han ascendido bueno no del todo papá recuerdas que siempre quise ir a australia bueno no del todo papá recuerdas que siempre quise ir a australia si nos lo contabas entonces no me gustaba la idea si nos lo contabas entonces no me gustaba la idea asi que me di cuenta que ya no estoy muy contento con mi trabajo me paso el dia trabajando y no se ni porque lo hago asi que me di cuenta que ya no estoy muy contento con mi trabajo me paso el día trabajando ¿Qué intentas decirnos exactamente, hijo mío? Estoy aquí para decirte que he dejado mi trabajo y me voy a Australia durante un año. Estoy aquí para decirte que he dejado mi trabajo y me voy a Australia durante un año. ¿Hablas en serio, Frank? Perdón, no hablas en serio, ¿verdad? Perdón, no hablas en serio, ¿verdad? Sí, ya he renunciado y ya he reservado el vuelo. Solo quería ser sincero con ustedes sobre mis planes, porque los quiero, mamá y papá. Solo quería ser sincero con ustedes sobre mis planes, porque los quiero, mamá y papá. No sé qué decir, Frank. ¿Trabajaste tan duro por tu trabajo y ahora te vas? No sé qué decir, Frank. ¿Trabajaste tan duro por tu trabajo y ahora te vas? No puedo creer que hayas renunciado a tu trabajo por este ridículo viaje. No puedo creer que hayas renunciado a tu trabajo por este ridículo viaje. Este viaje puede ser ridículo para ti, papá, pero significa mucho para mí. Este viaje puede ser ridículo para ti, papá, pero significa mucho para mí. ¿Y cómo imaginas que será tu vida cuando vuelvas aquí? Ya no tendrás trabajo. Tengo un buen título universitario y más de cinco años de experiencia laboral. Encontraré un trabajo. Así que he estado pensando en ello de nuevo, Frank. Creo que deberías escuchar a tu corazón. Has tenido este sueño toda tu vida. Es mejor que hagas tu viaje ahora. Exactamente, mamá, si no lo hago ahora, nunca lo haré. Ya he esperado demasiado, luego encontraré un trabajo. ¿Y qué dijo tu jefe al respecto? ¿Hay al menos una posibilidad de que puedas volver a tu trabajo? No se entusiasmó, por supuesto, pero me dijo que me pusiera en contacto con él en cuanto estuviera de vuelta. También dijo que siempre he hecho un buen trabajo y que estaría encantado de seguir en contacto conmigo. Eso suena muy bien. Eso suena muy bien. Bueno, eso es algo. No estoy emocionado, Frank, pero ya has tomado la decisión. Sí, papá, espero que todavía me quieras. Sí, papá, espero que todavía me quieras. Por supuesto, mi hijo, siempre te querré, pase lo que pase. Por supuesto, mi hijo, siempre te querré, pase lo que pase. Entonces solo queda una pregunta. ¿Quieren visitarme en Australia? No podemos prometer nada, pero aún nos quedan algunas semanas de vacaciones. No podemos prometer nada, pero aún nos quedan algunas semanas de vacaciones. Sí, definitivamente queremos visitarte. Un año sin mi hijo es demasiado tiempo. Gracias, mamá y papá. Los quiero más que nada. Gracias, mamá y papá. Los quiero más que nada.